Bueno, ya el último día acá en Barcelona, mañana ya nos estamos yendo a Ibiza, un abrazo enorme, a Maribel Jiménez, millón de gracias también, nos va a recibir ahí en Ibiza, un abrazo enorme, mil gracias también al Darwin, a su familia, a la Daniela, a su hijo David, hemos pasado súper súper recortando, bien grandes amigos, grande gente, muy buena onda Barcelona, arte, cultura, verdad, gente chévere, pues acá estuvimos también Woodstock Blues, estuvimos también por supuesto retro art psicodélic, estuvimos así mismo, pues el Festival Internacional Quito Blues, vamos a seguir sacando más, tú estás en todo el periplo que vamos a hacer por acá, por el viejo continente, siempre difundiendo el arte, la cultura, amarillo, suyo y rojo de Ecuador, el Festival Internacional Quito Blues, no nos olvidemos que vamos a estar con el festival del lunes 12 al sábado 17 de agosto, también no nos olvidemos del festival, el segundo festival de blues en Tulcán, un abrazo enorme, blues rock and roll al Milton, a toda la gente de la Casa de la Cultura, el núcleo del Carchi, el 3 de agosto estamos también con el Retro Stoga, fuera del Ministerio de Cultura, 50 años de ese famoso gran, gran festival, como lo fue el de Woodstock, así que vamos a tener cosas muy chéveres, muy muy chéveres en lo que se viene con el festival, y con algunos proyectos que tenemos, y también escucharnos todos los martes y viernes, Woodstock Blues, los domingos 6 de 8 de la tarde, pues vamos a escuchar Retro Articodélix, solo por Radio Pasión, soy Carlos Patricio Reicalde, ahora desde Barcelona, España, con todos nuestros hermanos, amigos, Woodstock Blues presente, Retro Articodélix presente, Quito Blues presente, más tarde seguimos con más notas, ya que ya casi el último día acá en Barcelona, y pues mañana vamos a estar llegando a Ibiza, abrazo enorme.